Bueno, Fede, un hombre de la política cordobesa o funcionario cordobés que también termina en el gabinete de Milley. Otro funcionario del staff de Schiaretti que va al futuro gobierno de Milley. Schiaretti insiste en que él no tiene nada que ver directamente con estas designaciones. Se confirmó hoy a través de la cuenta en Twitter en ex de Milley presidente. Por otro lado, la oficina del presidente electo de la República Argentina comunica que los señores Daniel Tillar y Darío Wasserman serán presidente y vicepresidente respectivamente del Banco Nación Argentina. Va al Banco Nación, del Banco de Córdoba a su equivalente a nivel nacional. Al Banco Nación. Vamos a repasar cómo se viene conformando el gabinete de Javier Milley, si te parece. Claro, con el foco puesto en las oficinas vinculadas con la economía. Confirmado ya como ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ex ministro de Macri. De Massa, de Macri. De Macri. De Finanza de Macri. Claro. Tenemos. Ahora, Santiago Bausili al Banco Central. Socio de Caputo. Hoy en una consultora es socio de Caputo. Fue segundo de Caputo en la gestión de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Y ayer obtuvo una buena noticia del Frente Judicial. Tenía una causa que le había iniciado el kirchnerismo. Ayer fue sobreseído. Santiago Bausili. Si alguien podrá cuestionar, bueno, pero no se supone que el Banco Central tiene que ser una institución independiente del Poder Ejecutivo. Y son tan cercanos el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Lo que pasa es que en el universo Milley es todo un interrogante. ¿Qué va a pasar con el Banco Central? Que en teoría sería extinguido. Había dicho, le voy a poner una bomba, pero después cambió. O al menos no volvió a mencionar esa posibilidad. Bueno, el propio Caputo confirmó que va a ser un asesor clave. Sería jefe de asesores Federico Furiase. Un economista que tiene mucha participación en los medios. De perfil muy alto, muy consultado por canales y radios de todo el país. Y después tenemos que no están ligados directamente ni con el Banco Central ni con el Ministerio de Economía. Pero gravitando en los números de la Argentina, en el Banco Nacional, a Daniel Tillar, el cordobés. En la ANSES, al otro cordobés, al ministro de Finanzas de Schiaretti Osvaldo Giordano. Y la incógnita que permanece en la AFIP. Ahí no irá el tributarista cordobés Marco Sequeira. Bueno, a propósito, esta mañana Marco Sequeira me dijo, según él, ¿no? Que habló con Milley, habló directamente con Milley. Le dijo que había que echar 3.000 empleados, escuchen esto, 3.000 designados en los últimos 4 meses por el kirchnerismo. Y que no quería al actual titular de aduana. Sin embargo, al enterarse de que Milley ratificó al funcionario de la aduana, él decidió no aceptar las condiciones. Porque ponía como condición excluyente despedir a 3.000 personas de la AFIP. Y para el cargo de la AFIP... Muy fuerte ese dato, ¿no? Que esa era la condición que ponía Sequeira y la condición que le habrían rechazado. Según Sequeira. Mi versión, la fuente de la entrevista que le hizo a Sequeira esta mañana. Ahora, en AFIP figura una contadora de... Florencia Misraji. Claro, del estudio de César Litvin, uno de los estudios más grandes de la República Argentina. Bueno, ayer el futuro ministro de Economía, Caputo, insistió con esto de que el discurso de Milley y equipo va a ser... La situación actual es catastrófica, algo que la mayoría podrá constatar en carne propia. Ratificó que ese va a ser el mensaje. Que van a plantear que la herencia que reciben es la peor. Y no se quiso meter en una expresión que tuvo Franco, que muchos calificaron de poco feliz o arriesgada, porque ni siquiera Franco es economista, cuando señaló que él estimaba un dólar oficial a 650 pesos. De eso no quiso hablar. El plan es muy bien, el plan es muy bien. Digamos, no hay mucho para lo que vayamos a decir, lo diremos oportunamente. ¿Será Borgili presidente del Banco Central? Sí, se está anunciando probablemente hoy o mañana, todo lo que serán los próximos anuncios. ¿Se sale el cepo en las primeras semanas? No, nada de lo que es el programa económico, como digo, puedo preanunciar. Así que todo va a ser comunicado en su momento y, bueno, por supuesto, lo hacemos para todos los argentinos. Obviamente es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Así que, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida. ¿Quedó conforme el presidente Milley después de la reunión con Furiasse, con Borgili? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Toda gente de primerísima línea, excelentes personas. Bueno, hasta el momento Milley tendría problemas para designar a su hermana Karina como secretaria general de la presidencia, porque hay una ley de Macri, o mejor dicho, un decreto de Macri, que prohíbe designaciones con un lazo cosanguíneo, o si es pareja o conviviente del funcionario. Esto rige para las máximas autoridades y también para los ministerios. Fue el decreto que se conoció como antinepotismo de Macri, que forzó la salida de muchos funcionarios con algún tipo de vínculo familiar con otros. Por ejemplo, Rodrigo de Loredo dejó su puesto en el ARSAT, en este organismo estatal, por ser yerno del entonces ministro Aguad. Sí, señor. Por ese decreto estaría ahora impedida, al menos transitoriamente, la designación de la hermana de Milley. Salvo que devuelte ese decreto Milley. Pero, digamos, quedaría como un traje a medida para poner a la hermana. Y la otra cuestión es la que tiene que ver con el posible procurador del Tesoro que integró la Corte, Rodolfo Barra. La ley dice que es hasta los 70 años que puede ser designado, y este señor tiene 75, ¿no? El cargo ese, entonces, también habría dificultades para designarlo por esta cuestión de que está excedido en el tope de la edad el exministro menemista Barra. Bueno, y una perlita, no menor, es que además de que Martín Menem va a ser el jefe de bloque de diputados, figuran otros dos menes posiblemente para el Congreso. El padre de Martín Menem, Eduardo Menem, el hermano de Carlos Saúl, y otra mujer de apellido Menem, también de él.